Chica Mañosa 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 No vuelvas más a mí Pero así te quiero Aunque Josefina es gorda nadie lo puede negar Bailando la quebradita pues ni se le va a notar Ha invitado a Casimira para poder practicar Los pasos de la quebrada como lo hacen las demás Josefina, Josefina, de Rosales, de Alecina Josefina, Josefina, con Sonora vas a gozar Mañana me toca a mí invitar a Casimira a bailar banda en la casa de mi prima Josefina De mi prima Josefina yo les voy a platicar Ya no sale de su casa porque no sabe bailar Josefina, Josefina, que no sales ni a la esquina Josefina, Josefina, con Sonora vas a gozar Mañana me toca a mí invitar a Casimira A bailar banda en la casa de mi prima Josefina De mi prima Josefina yo les voy a platicar Ya no sale de su casa porque no sabe bailar Josefina, Josefina, que no sales ni a la esquina Josefina, Josefina, con Sonora vas a gozar Josefina, Josefina, que no sales ni a la esquina Ostra fina, con Sonora vas a gozar Ostra fina, con Sonora vas a gozar Hey! Me dejaron de herencia mis padres Además de la luna y el sol Un vestido cuajado de lunares Y con él el mundo recorrí Muy poquita cosa Esta es la verdad Pero soy dichosa Pudiendo cantar Soy de la raza calés Mundo dicta sus leyes Hija de padres gitanos Y llevo sangre de reyes en la Palma de la mano Llevo sangre de reyes en la Palma de la mano Soy de la raza calés Me dejaron de herencia mis padres Además de la luna y el sol Un vestido cuajado de lunares Y con él el mundo recorrí Muy poquita cosa Esta es la verdad Pero soy dichosa Pudiendo cantar Soy de la raza calés Mundo dicta sus leyes Hija de padres gitanos Hija de padres gitanos Y llevo sangre de reyes en la Palma de la mano Llevo sangre de reyes en la Palma de la mano Soy de la raza calés Me dejaron de herencia mis padres Además de la luna y el sol Un vestido cuajado de lunares Y con él el mundo recorrí Muy poquita cosa Esta es la verdad Pero soy dichosa Pudiendo cantar Soy de la raza calés Mundo dicta sus leyes Hija de padres gitanos Y llevo sangre de reyes en la Palma de la mano Llevo sangre de reyes en la Palma de la mano Soy de la raza calés Oh yeah Ya lo he maicado Roberto Solano Ajá no Eh Sonriente En el rosario Por las calles de un lugar Galante Luce su traje Por las calles de un lugar Mientras que arriba Una nube Su llanta de granizado Corre y se ampara la gente La niña pierde un calzado Rebala y cae En los charcos del mercado Tolón, tolón Dicen las gotas Por los charcos de un lugar Arrucu tukutan Arrucu tukutan Arrucu tukutan Galante va Que va Por los charcos de un lugar Un paraguá Un paraguá Un paraguá Mira que te vamos a Marce la buena y ajedá Por los charcos de un lugar Arrucu tukutan Arrucu tukutan Arrucu tukutan Qué bueno están los charcos Por los charcos de un lugar En la treinta, la ranquilla, bastante mojada Música Suelve la zafra, te lo dije Manolo, el safari Música Llorando, viene Rosario Música Por las calles de un lugar Música Se burla la muchachada, viéndola toda embarrada Ay pobrecita Rosario, la más bonita del barrio Y vuelve y pum De nuevo al charco Rosario Tolón, tolón, dicen las gotas Por los charcos de un lugar Chiquitico, tonco, 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 ton Tolón, tolón, te vamos a los charcos Por los charcos de un lugar Hay rebala y cae, que con tu paraguas cae Eh mamá, eh, 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 por los charcos de un lugar Es tu paraguas, eh, en estos charcos, eh, en estos charcos Porque con tu paraguas un lugar Eh, eh, por los charcos de un lugar Son los charcos mi amor Son los charcos Son los charcos mi amor, son los charcos Son los charcos mi amor, son los charcos Son los charcos mi amor, son los charcos La calle de Maicao Bastante mercancía Adiós Tengo el donkey Son los charcos, mi amor Son los charcos Óyeme, Rosario Son los charcos, mi amor Son los charcos Sabe que tengo tu pecarapio Son los charcos, mi amor Son los charcos Oye, te vamos, ja Son los charcos, mi amor Son los charcos Un paraguas, paraguas, paraguas Paragüita, mamá Y luego sale el sabor Con un donkey, burco Son los charcos, mi amor Son los charcos Son los charcos, mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 Caballero silencio hasta beber Ay mira como bailo mi pachaca Por lo que acabo de la guardia siento un tiro ahí Ay mira como bailo mi pachaca Milongo, 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 milongo Ay mira como bailo mi pachaca El panuelo, panuelito El panuelo, panuelito El panuelo, panuelito El panuelo, panuelito Oye mira baila, gozalo otra vez Ay mira como bailo mi pachaca Ay mira como bailo mi pachaca Pero saca su pañuelo que no baila la pachaca Ay mira como bailo mi pachaca Si no baila la pachaca, rica que arrebala Ay mira como bailo mi pachaca Caballero silencio no me da la poa Pues me la doy yo Ya tuve Pachaca Si no bailo mi pachaca De tuve Vamos te hagas Si no bailo mi pachaca A mi la doy yo Si no bailo mi pachaca Baja ni hago A mi la doy yo Las mujeres que a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta lata Las mujeres que a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta lata Y este beso no es pa' mí 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 Las mujeres Las mujeres Adentro, rubio ¡Cantela! ¡Hala! Las mujeres en el amor se parecen al acordeón Ayer se le afloja la boca, se le aprieta el diapasón Las mujeres en el amor se parecen al acordeón Ayer se le afloja la boca, se le aprieta el diapasón Y este beso no es pa' mí Y este beso no es pa' mí Y este beso no es pa' mí ¡Cantela! Las mujeres a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta nada Las mujeres a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta nada Y este verso no es pa' mí Déjenme con los conocidos Ay, este verso no es pa' mí Déjenme con los conocidos Y este verso no es pa' mí Déjenme con los conocidos Y este verso no es pa' mí Déjenme con los conocidos Y este verso no es pa' mí Déjenme con los conocidos No, no, no Los primos Sánchez son muy parranderos Los primos Sánchez son muy cumbiameros Los primos Sánchez son muy parranderos Los primos Sánchez son son los primeros Los primos Sánchez son muy parranderos Los primos Sánchez son muy parranderos Los primos Sánchez son muy parranderos ¡Gracias! 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 ¡Hala-halo, jala-halo, carayos! ¡Una Paja! ¡Gracias! ¡Carrusel! ¡Carrusel! Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí La diversión que hacía falta en mi país Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí La diversión que hacía falta en mi país Porque ya me voy caramba, pa' los carruseles Pa' los carruseles, pa' los carruseles Tú te vas conmigo nena, pa' los carruseles y nada más Pa' los carruseles, pa' los carruseles Voy pa' Nueva York, con mi negra linda a gozar Pa' los carruseles, pa' los carruseles Pa' los carruseles, pa' los carruseles A España y Japón, con los carruseles me voy Pa' los carruseles, pa' los carruseles Pa' los carruseles, pa' los carruseles Pa' los carruseles Pa' los carruseles, pa' los carruseles Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí La diversión que hacía falta en mi país Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí La diversión que hacía falta en mi país Porque ya me voy caramba, pa' los carruseles Pa' los carruseles, pa' los carruseles Tú te vas conmigo nena, pa' los carruseles Pa' los carruseles, pa' los carruseles Pa' México voy, con los carruseles hay más Pa' los carruseles, pa' los carruseles Pa' Miami voy, con José María Gozar Pa' los carruseles, pa' los carruseles 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 A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides Es como estar cumpliendo una condena A veces me voy de mí para estar, mirar dentro de ti Es como querer volar, a ti llegar, mi vida a ti llegar Cada gota es una lluvia dentro de mí Que me ahoga de este amor solo por ti Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Si supieras, es como estar cumpliendo una condena Si supieras Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera Hola como estás te ves igual, me gustas de esa manera Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera Quiero regar tu piel con mi amor Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como cumplir una condena Tendría que ser que tú quisieras Para no sufrir de penas Si tú supieras, mi amor Cuanto te amo Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera Fue el pensamiento Fue el pensamiento de mí para estar dentro de ti Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera Ya no duermo, me despero de tanto pensar en ti Solo por ti Ya ni duermo Si supieras, que te quiero de veras Si supieras, si a mi lado tú estuvieras Si supieras, que estoy cumpliendo una condena Si supieras, que estoy loco por ti Si supieras Cuando yo diga dos Cuando yo diga dos Cuando yo diga dos Ustedes dicen tres Cuando yo diga tres Cuando yo diga tres Cuando yo diga tres Ustedes dicen dos Cuando yo diga Juan Cuando yo diga Juan Cuando yo diga Juan Ustedes dicen Luis Cuando yo diga Luis Cuando yo diga Luis Cuando yo diga Luis ustedes dicen Juan Vamos a ver, voy a empezar, no me vayan a fallar Juan, Juan, Juan Luis, Luis, Luis Luis, Luis, Luis Juan, Juan, Juan Dos, dos, dos Tres, tres, tres Tres, tres, tres Dos, dos, dos Muy bien, maestro ¿Qué pasa, Juanito? Voy afuera, maestro No puede salir a la hora de clase, siéntate Prosigamos Cuando yo diga gris Cuando yo diga gris Cuando yo diga gris Ustedes dicen beige Cuando yo diga beige Cuando yo diga beige Cuando yo diga beige Ustedes dicen gris Cuando yo diga bien Cuando yo diga bien Cuando yo diga bien Ustedes dicen mal Cuando yo diga mal Cuando yo diga mal Cuando yo diga mal Ustedes dicen bien Vamos a ver, voy a empezar No me vayan a fallar Bien, bien, bien Mal, mal, mal Mal, mal, mal Bien, bien, bien Gris, gris, gris Gris, gris, gris Beis, beis, beis Beis, beis, beis Gris, gris, gris ¡Juanito! ¿Qué pasa, maestro? Ya puede salir afuera ¿Ya para qué, maestro? ¿Qué es eso, niño? Prosigamos Mal, mal, mal Bien, bien, bien Dos, dos, dos Tres, tres, tres Juan, Juan, Juan Luis, Luis, Luis Beis, beis, beis Gris, gris, gris Bien, bien, bien Mal, mal, mal ¡Perfecto! Para flor de mi hogar Escúchame, quinceañera Este paseo sabroso Escúchame, quinceañera Este paseo sabroso Eres flor en primavera Tu cuerpo es maravilloso Eres flor en primavera Tu cuerpo es maravilloso Ay, ven a bailar Quinceañera ¡Ay, ven a gozar! Quinceañera Ay, ven a bailar Quinceañera Ay, ven a gozar Quinceañera Me gustan tu pelo suelto Porque te cae la espalda Pero más tu talla esberto Con tu rica mini-falta Me gustan tu pelo suelto Porque te cae la espalda Pero más tu talla esberto Con tu rica mini-falta Es tu sonrisa tan pura Que cautiva tu mirar Es tu sonrisa tan pura Que cautiva tu mirar Es tu boquita dulzura Que yo quisiera probar Es tu boquita dulzura Que yo quisiera probar Ahí ven a bailar Quinceañera Ahí ven a gozar Quinceañera Ahí ven a bailar Quinceañera Ahí ven a gozar Quinceañera Me gusta tu pelo suelto Porque te cae a la espalda Pero más tu talla en vento Con tu rica A mí me infanta Me gusta tu pelo suelto Porque te cae a la espalda Pero más tu talla en vento Con tu rica A mí me infanta Me gusta tu pelo suelto Porque te cae a la espalda Pero más tu talla en vento Con tu rica No es preciso decirte de donde vengo Simplemente la vida lo quiso así Ya mañana temprano seremos dos extraños Pues jamás me detengo ni en el camino ni en el amor No es preciso que sepas cuál es mi rumbo Simplemente el destino lo quiso así Ya mañana temprano seremos dos extraños Pensarás que es un sueño no me preguntes por qué me fui Llevo el paso infinito del caminante Yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntan qué fue tu amante Diles que fue un caminante que en la vida trajo a ti Llevo el paso infinito del caminante Yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntan quién fue tu amante Diles que fue un caminante que la vida trajo a ti Te lo digo en la tierra lejos de aquí Voy caminando Voy caminando Mi caminante va cantando mi canción Voy caminando Voy caminando Alalalalalala Yo voy cantando así Voy caminando Ven caminando, caminando, caminando Mucho fruto Mucho fruto Y mucho lloy Entraguen Ellos deеру Voy caminando, ala la 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 de, yo voy cantando así Voy caminando, y mi canción yo la voy lanzando al viento Voy caminando, ala la 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 de, yo voy cantando así Voy caminando, ven caminando, caminando Voy a Colombia, escucha la barca de frutos Voy caminando, ven caminando, caminando Ya vendí todo mi mueble, pues me mudo pa' Macondo Me preguntan donde queda, yo les digo que en el Congo Recorrido los lugares, por lo llano y por lo hondo Pero nadie da razón, donde es que queda Macondo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Ay yo me voy, ay yo me voy, yo me voy para Macondo Ay dejando a mis amigos, por lo llano y por lo hondo Yo me voy, ay yo me voy, yo me voy para Macondo A dejarle a los Jiménez un buen plato de Montongo Macondo, 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 Macondo yo me voy para Macondo Macondo, 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 Macondo Macondo yo me voy para Macondo Hey, 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 hey Hay que ver el sol, hay que ver el sol, hay que ver el sol, como alunda la montaña Como tira en el suelo Cómo tira en el suelo a mi pobre cabaña Como tira en el suelo, como tira en el suelo Como tiré del suelo a mi pobre cabaña Todos son encantos, todos son encantos Todos son encantos de la tierra mía Todos son encantos, todos son encantos Todos son encantos de la tierra mía Así es mi tierra Hay que ver el mar, hay que ver el mar Hay que ver el mar como baña la ribera Hay que ver el mar, hay que ver el mar Hay que ver el mar como baña la ribera Como besa la playa, como besa la playa Como besa la playa y luego se le aleja Como besa la playa, como besa la playa Como besa la playa y luego se le aleja Todos son encantos, todos son encantos Todos son encantos de la tierra mía Todos son encantos, todos son encantos Todos son un canto de la tierra mía ¡Qué bonito! Hay que verlo azul, hay que verlo azul Hay que verlo azul, que hasta el cielo haya en mi tierra Hay que verlo azul, hay que verlo azul Hay que verlo azul, que hasta el cielo haya en mi tierra Qué bonito paisaje, qué bonito paisaje Qué bonito paisaje, forma las palmeras Qué bonito paisaje, qué bonito paisaje Qué bonito paisaje forma la palmera Todos son encantos, todos son encantos Todos son encantos de la tierra mía Todos son encantos, todos son encantos Todos son encantos de la tierra mía Todos son encantos de la tierra mía